El municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, llevó a cabo su último Festival de las Vendimias como parte de una tradición heredada por el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. A esta fiesta de la vid se sumaron más de 1.800 personas de distintos puntos de Guanajuato y estados circunvecinos para disfrutar de la magia que genera la gastronomía con los buenos vinos de mesa. La uva regresó a su tierra y su tierra es Guanajuato y ahora tenemos sin duda la mejor vendimia del país, una vendimia cuidada para que la gente pueda saber de los procesos, camine los viñedos, se divierta con la familia. A este evento, que conjuga al hombre con la tierra, asistieron personalidades de la farándula, como Roberto Palazuelos y Juan José Pepillo Origel, quienes realizaron un recorrido en carreta por los viñedos, cuna de tierra y disfrutaron de una degustación de bebidas, queso, pan y platillos procedentes de Guerrero. Mira, para mí hay muchas sorpresas ahorita porque, en primer lugar, bueno, yo soy de león, de guanajuatense, pero no sabía de la magnitud de viñedos que hay aquí en el estado, es impresionante. Y por otro lado, pues no me da pena decirlo, pero es la primera vez que vengo una vendimia en mi vida. Tienen que venir a las vendimias que están por aquí en el estado de Guanajuato porque son espectaculares, tienen una uva muy especial, también hay muy buenos quesos y bueno, también son unos paisajes increíbles. El alcalde del municipio de Dolores, Adrián Hernández, comentó que festivales como el de las vendimias generan empleos y una derrama económica de hasta 40 millones de pesos en los meses de agosto de cada año. Que surjan estas actividades que en su tiempo, en su momento, el padre de la patria nos dejó en esta zona y que ahora renace en la zona de Dolores y San Miguel de Llena. Es el enoturismo una nueva rama en la que incursiona y se ha posicionado Guanajuato. Aurelio López Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.